Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Esquina Neutral, el programa para los amantes del boxeo. Seguimos con esta serie de programas especiales desde el Ignacio Fight Club, que abrió su nueva casa, su nueva sede en Lindora, en Momentum Lindora. Recordemos que también están en el Alto de las Palomas. Para este programa especial, con todos los proyectos del gimnasio, todos los proyectos en torno al boxeo, nos acompaña Ernesto Sandoval. Ernesto es promotor y también propietario del gimnasio Fight Club, que ahora tiene dos casas muy importantes, Ernesto, y que se ha convertido en la casa de los últimos años de Román, el Chocolatito González, quien por mucho fue considerado durante algún tiempo como el mejor boxeador libra por libra del mundo. Y la buena noticia es que pronto estará de nuevo por acá. Ernesto, un placer tenerte. Cuéntame un poquito acerca de los planes de usted como empresario y como promotor. Bueno, primero que todo, gracias Lázaro por visitarnos. Realmente Fight Club está creciendo, ha sido un proyecto bastante satisfactorio. A través del tiempo hemos ido trabajando fuerte y bueno, ahorita llegó el momento de expandirnos, llegó el momento de empezar a caminar un poquitito más. Y el primer paso que damos es Lindora, Fight Club Lindora, estamos en Momentum Lindora, que nos abre las puertas. Y realmente lo que queremos es impregnar la parte oeste de la ciudad de buen boxeo. Y sí, ya son 20 años de estar apoyando a atletas, de estar trabajando con muchachos que tienen sueños. Últimamente, pues muy honrados con la visita y la preparación de Román, el Chocolatito González, que pues para nadie es un secreto, fue uno de los mejores boxeadores del mundo. Para mi criterio es uno de los mejores boxeadores del mundo. No parecía tan serio y ahora se ha convertido en uno de los leones del mundo del boxeo. Y para mí ya con un mérito suficiente para estar entre los 10 mejores libra por libra del mundo. No perdió Román contra un hijo de cualquier vecino. Sí, no, no, totalmente. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar con Román en su esquina para las dos peleas de Rubis Dye. Sí, y realmente fue, bueno, la primera pelea fue impresionante, como los cabezazos iban y venían. Y bueno, heridas que por más que se trataron de cerrar, se hizo un gran esfuerzo por parte del señor Miguel Díaz, que es un excelente cutman, que era impresionante las cortadas que estaba manejando Román. Y aún así yo creo que esa pelea la ganó, ¿verdad? Sí, y ya, pues, no, la segunda pelea había muchos temas, había muchas cosas en juego. No solamente la parte boxística, sino su parte emocional. Creo que llegó un Román un poco desconcentrado y eso fue, le pasó la factura. No nos lo esperábamos, para serles sinceros. Yo creo que Román siempre hace una muy buena preparación, eso no hay duda. Y bueno, nosotros que hemos certificado los procesos que ha tenido con nosotros específicamente, es un muchacho que es 100% disciplinado. Es un muchacho que se levanta a las 3 de la mañana todos los días y corre desde Santana hasta las Eólicas. Los que han tenido la oportunidad de subir ahí saben lo que les estoy diciendo. Y él, pues, va en su trotecito. Es un trabajo de piernas impresionante. Y eso habla de lo que ha sido Román González en su carrera. Entonces, pues, tener un boxeador tan calificado, entrenando con nosotros aquí en Costa Rica, en un gimnasio de, pues, 100% costarricense, capital costarricense, pues, nos honra muchísimo y, pues, la idea es que sigamos en esa línea, ¿verdad? En esto decías algo importante, tu participación en las peleas de Román. Y está señalado que venga precisamente acá al gimnasio Fight Club para estos primeros días de marzo. Y tal vez ya usted maneja algún dato. ¿Para cuándo tienen previsto el regreso de Román? Sí, bueno, todavía están en negociaciones. Realmente hay bastantes cartas en la mesa para Román, desde organismos, desde promotoras. Bueno, y obviamente de ahí la decisión, ¿verdad? Y la comunicación que existe con el señor Onda, que es su manejador. Y, pues, ahorita, para serle muy honesto, no se ha tomado una decisión concreta de hacia dónde va. Pues, ahí está la posibilidad de que vaya a Nicaragua. De repente, Las Vegas también podría ser uno de los escenarios que esté buscando Román. Sí, estoy casi seguro que va a ser una pelea de preparación, ¿verdad? Todavía es importante que Román agarre confianza, que todavía no vaya a disputar un título mundial, sino que, pues, se acople otra vez de nuevo al peso y a la situación que ha estado rondando alrededor de él. En realidad, sí, hemos tenido ahí una muy, muy buena relación entre Román y nosotros, y especialmente una relación personal también con su manejador, Carlos Blandón. Y la idea es, pues, ellos vuelven a confiar en nosotros. Hubo un tiempo, pues, que estuvieron yéndose a Japón. Creo que eso también se dieron cuenta que afectó. Hasta entrenadores japoneses tenían... Ernesto, bueno, aprovechando, porque no todos los días se encuentra uno alguien que esté cerca de uno de los mejores boxeadores del mundo, sin duda, Román. Y además, Román, por el hecho de ser nicaragüense, también llama mucho la atención en Costa Rica. No solo por la gran colonia nicaragüense que hay, sino para miles de costarricenses que nos gusta el boxeo. Cambios en el equipo de Román volvieron un poquito a las raíces. En realidad, el señor Marcelo, que es el entrenador que actualmente está trabajando con Román, fue su entrenador cuando disputó el primer título en la 108. Y, pues, retoma otra vez el equipo. Yo creo que eso le ha dado confianza otra vez. Román, pues, es una persona que, a pesar de, digamos, de estar en los mejores escenarios del mundo y estar en las líneas número uno del boxeo, siempre ha creído en sus raíces, el hecho de llevar siempre a su papá con él, de escucharle, pues, eso hace un Román que, pues, tome la decisión de volver otra vez a sus raíces y tener un boxeador nicaragüense. Él nunca ha creído en que tenga que acudir a entrenadores, digamos, internacionales, sino, pues, él busca siempre sus raíces, ¿verdad? Buscando aquel boxeo de Alexis Arguello y su gran entrenador o su gran maestro, ¿verdad? Entonces, retoma y viene acompañado ahora con el señor Alfredo González, que es un preparador físico. Tuvimos ya la oportunidad también de tenerlo trabajando con nosotros para una preparación del chocorroncito buitrago. Alfredo es un muchacho, pues, que ha ido también entendiendo cómo es la preparación, cómo tienen que ser los ciclos de preparación de un boxeador y yo creo que, pues, lo está aplicando ahorita de forma efectiva con Román. Yo creo que se le está dando un voto de confianza nuevamente para que Román se vuelva a envalentonar y volvamos a ver al chocolatito, pues, que ha sido siempre, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a tenerlo por aquí. El gimnasio está preparando todo para, pues, brindarle toda la confianza también, que se sienta como en su casa, que no extrañe realmente su tierra y es simpático ver como muchos nicaragüenses que residen en Costa Rica vienen a verle, vienen a animarle. Entonces, el gimnasio, pues, se presta para todo eso, ¿verdad? Y, obviamente, con todas las condiciones técnicas para que él pueda, pues, desarrollar su campamento de la mejor manera. Néstor, bueno, Chocolatito González, próximamente por acá. Vamos a ir a un corte comercial y al volver, tú me hablabas de condiciones que se ocupan para un gimnasio. Digamos que acá las deben haber, porque para que Chocolatito, que me imagino que deba tener muchísimas opciones, tenga Costa Rica y tenga el Fight Club como su casa, de verdad que debe sentirse muy bien. Pausa, no te vayas, esto es Esquina Neutral, estamos conversando hoy con Ernesto Sandoval, promotor y propietario de Fight Club, que abrió sus puertas también acá en Lindora. Ya casi volvemos. De regreso aquí en Esquina Neutral, seguimos conversando con Ernesto Sandoval, promotor y propietario de los gimnasios Fight Club, porque hay que decir los, ya estamos en el... Exacto. Ernesto, cuéntame un poco, ¿qué se requiere para tener...? Porque gimnasio puede haber mucho, pero a veces siento que hay gimnasios como que tratan de abarcarlo todo, y hay una frase un poco cubana, el que mucho abarca, poco aprieta, para tener un gimnasio para boxeo y otras disciplinas que se necesitan. Yo siempre he creído, Lázaro, que el gimnasio de boxeo siempre tiene que tener alma propia, el gimnasio de boxeo tiene que tener sobre todo mucho orden, o al menos es lo que yo he tratado de transmitirle a mis visitantes, en los gimnasios, es que exista la disciplina, es que exista el orden, más allá del equipo técnico que uno pueda tener, si una marca, la otra, o es un tipo o el otro, yo creo que el espíritu que uno como propietario o entrenador tiene que impregnarle al gimnasio es vital, que la gente llegue y realmente invite a buscar esa meta. El boxeo es un deporte que para nadie es un secreto, es un deporte muy complicado, que requiere muchísimos sacrificios, y nosotros hemos creído que darle a nuestros alumnos, a nuestros peleadores, un lugar ordenado, cómodo, que tengan todo a mano, que tengan la facilidad de encontrar equipo de primera tecnología, pues eso ayuda a que los resultados se incrementen. Obviamente el recurso humano es importantísimo, contar con entrenadores capacitados, nosotros tenemos dos formas, pues la idea es también darle oportunidad a esos entrenadores, y ir formando entrenadores para que puedan también ir distribuyendo el conocimiento del boxeo, yo creo que la metodología o la filosofía de los entrenadores de antes ha cambiado un poco, antes el entrenador era, yo tengo el conocimiento y solo yo lo tengo, y pues nosotros hemos querido abrir esto, y yo creo que aquí la idea es que todos vayamos aprendiendo, a través de 20 años de historia, Fight Club ha formado gran cantidad de entrenadores, que hoy día están en diferentes gimnasios también dando clases, y ha sido parte del legado que hemos querido dar. Ernesto, me decías, hablabas de equipo de primer nivel, y fuera del micrófono me comentabas que pronto van a tener ustedes la representación de la prestigiosa marca Cleto Reyes. Así es, Lázaro, bueno, gracias a Dios, hemos tenido un proceso de negociación con la marca mexicana, para los que no la conocen, pues es como hablar de los Ferraris en carros, es un guante, es un equipo de boxeo de primer nivel, con los que se pelean títulos mundiales, es un guante que, digamos, usted utiliza y le va a durar a través de 8, 10 años, ¿verdad? Son guantes realmente de muy buena calidad. Entonces, el año pasado iniciamos negociaciones con la familia Cleto Reyes, y bueno, finalmente logramos culminar una negociación para obtener la representación de Centroamérica aquí en Costa Rica. Entonces, en los próximos meses ya estaremos haciendo público los puntos de venta, etcétera, etcétera, pero bueno, nos honramos muchísimo de poder contar con esta marca en el gimnasio, eso es un certificado de garantía realmente, porque pues la idea es que todo nuestro equipo, que todos nuestros sacos, mascotas o mascotines, que es lo que utilizan los entrenadores, pues también sea de primer nivel, ¿verdad? Eso, pues ayuda a que el entrenamiento sea mucho más agradable. Ernesto, Fight Club ahora con dos casas en el Alto de las Palomas, acá en Lindora, ¿qué tienen que hacer los interesados y qué capacidad tienen los dos gimnasios? Claro, sí, bueno, Lázaro, realmente voy a hablarte un poco del proyecto. Nosotros iniciamos este gimnasio hace 20 años, bajo la dirección de mi hermano, Eduardo Sandoval, y pues hace aproximadamente 6, 7 años, mi esposa Catalina Orenia y yo decidimos absorber la administración del gimnasio, comprarle el gimnasio a mi hermano, ya que él está dedicándose a otra dirección, y desde ahí empezamos a cambiarle o querer cambiarle un poquitito la cara al gimnasio, quisimos realmente pasar del típico gimnasio de boxeo, maloliente, un poco desordenado, a darle una figura más empresarial, tener una visión un poco más de expansión. Ahí se ve la mano de su esposa, porque de verdad que sí, todo está muy... Ahorita, bueno, Jorge seguro hizo tomas de apoyo, pero esto acá está como hasta con ganas de venir uno a entrenar boxeo, a leer, a pasarla bien, un ambiente muy familiar por acá, perdón, Ernesto, te decía. Sí, no, te decía, y esa realmente es como la segunda etapa del proyecto, ahorita estamos en un momento de expansión, que bueno, se ha dado de muy buena manera, y bueno, te voy a dar una primicia, el proyecto no solamente va con Lindora, sino que también vamos para Heredia, entonces estamos ya terminando las últimas negociaciones para lo que es el gimnasio, es un concepto súper interesante en San Pablo de Heredia, entonces, si Dios quiere, estamos trabajando para ir allá, y finalmente llegar también a la parte este de la ciudad, lo que es todo el área de San Pedro y Curria de Abad, entonces, ese es el proyecto, hacia eso vamos, realmente queremos tener un crecimiento estructurado, con una estrategia clara, y así lo tenemos contemplado, entonces, nos estamos inventando, ya sabemos hacia dónde vamos, y pues la idea es que todo este cariño, que toda esta pasión que le ponemos a esto, lo sientan y lo perciban nuestros alumnos día a día, no nos interesa abrir gimnasios por abrir gimnasios, queremos que cada gimnasio como este, tenga un ambiente, una atmósfera especial, y pues que la gente en Costa Rica, yo le puedo garantizar, porque me ha tocado viajar bastante en temas de boxeo, que pocos gimnasios conozco yo en el mundo, como los que tenemos aquí, yo también he estado en varios, y esto es lo que uno palpa, porque es lo que usted decía, no es que sean descuidados, ni mucho menos, sino como que tal vez por el ambiente en el que hay, en muchos se nota la ausencia de una mano femenina, y con todo respeto, Ernesto, acá y en el Fight Club, de verdad se nota, usted va a un baño, usted ve las instalaciones, ve lo decorado, que está el orden, de verdad que sí, a veces nosotros los caballeros necesitamos, a veces una dama que ponga orden, de verdad que sí. Justamente, y es importante aclararle a la gente que nos escucha, realmente Fight Club es un gimnasio creado, para cualquier tipo de persona, nosotros no nos enfocamos en peleadores, nuestros programas son 100% recreativos, buscamos que la persona se ejercite, buscamos salud, realmente el tema de formar peleadores, ir a un gimnasio de peleadores, lo dejamos ya hace unos años atrás, porque lo que queremos es que con un gimnasio cómodo, la gente pueda venir y aprender del boxeo, entender qué es lo que pasa, muchas veces la gente dice, pero por qué le gusta tanto ver a dos hombres subidos en el ring, bueno, pero es que no lo entendés, en el momento que vos entendás la filosofía del boxeo, que vos entendás la nobleza de un deporte, que más bien lo que ayuda es a sacar a muchos jóvenes de las drogas, a muchos jóvenes de depresiones, a muchos jóvenes de ataques de bullying, porque es por el simple hecho de que te da seguridad en sí mismo, y ya no te tenés que someter a un grupo de personas que te están haciendo menos, eso realmente es la intención que gira alrededor de nuestro gimnasio, entonces es importante, Fight Club es un gimnasio recreativo 100%, donde esperamos que cualquier miembro de la familia, inclusive adultos mayores, porque tenemos clases para adultos mayores, vengan y aprendan de esta nobleza de deporte, aprendan de que no es volarse de mecos, si no es todo lo contrario, es entender que el cuerpo tiene una sincronización perfecta, que si la podemos lograr llevar a un nivel alto, nos va a dar muchísimos resultados. En esto, ¿los interesados dónde pueden escribir, o a qué número pueden llamar, para ponerlo acá en pantalla? Claro que sí, tenemos nuestra página web, que es www.fightclub.co.cr, pueden llamarnos al 2288-6619, o buscarnos en Facebook, que es Fight Club Pegado, Training Center Pegado, Fight Club Training Center, pueden buscarnos en nuestra página web, y pues nada, completamente, ahí hay promociones, están todos los horarios, para que nos visiten, y se dejen venir a hacer un poquito de boxeo. Sin duda, recreativo, y también, bueno, veíamos acá, llegaron unas señoras, a ver, que un poco ratifique el concepto familiar, de los gimnasios Fight Club, conversábamos hace unos minutos, en un programa que grabamos, con Andrés del Tigre González, veíamos ahí un poco, la parte de alto rendimiento, un muchacho, de verdad ejemplar, que no solo entrena, sino también trabaja, y representa al país, y también veíamos a damas, por acá atrás vemos unos muchachos, con los profesores, que están tal vez, dando pasos importantes, quizás no vamos a tener aquí, una semilla de campeones mundiales, pero sí, creo que hay una semilla, para tener buenos ciudadanos. Sí, yo creo que, bueno, parte de lo que es, este gran proyecto de Fight Club, está la promotora, que es un proyecto, que ya está caminando, y dentro de esta promotora, hay un programa, bastante ambicioso, e interesante, para que marcas, puedan patrocinar, atletas de contacto, verdad, en esto me estoy refiriendo, a boxeadores, peleadores Muay Thai, de MMA, o otras disciplinas, pero la idea, es darle a la marca, un proyecto materializable, que realmente vea, una organización detrás, que vea, una agenda de trabajo, y una agenda de resultados, también, entonces, la promotora, aparte de los eventos, que vamos a estar realizando, este año, que vienen, ocho eventos, para Costa Rica, este año, en alianza, con la Asociación Mundial de Boxeo, y su presidente, Gilberto Mendoza, vamos a trabajar, también, para que atletas, o boxeadores, y atletas de contacto, de Costa Rica, pues tengan ese apoyo, que tanto anhelan, y pues obviamente, también haya un ente, fiscalizador, responsable, que le dé a la marca, resultados, sobre ese atleta, entonces, también, la idea es formar, este proyecto, y que se vaya trabajando, de una manera integral, en el caso de Fight Club, nosotros, si bien es cierto, somos un gimnasio, un gimnasio recreativo, pero si tenemos prospectos, si tenemos boxeadores, que tenemos perfilados, para que vayan a disputar, títulos latinos, para que vayan, y por qué no, un título mundial, como es el caso, de Andrés El Tigre González, quien estamos, en un proceso, de formación, y de reestructuración, de su boxeo, y cuidado por ahí, no nos sorprende, un Andrés González, en un peso, que en Latinoamérica, es muy atractivo, y se encuentra poco, entonces, ahí estamos trabajando, yo creo que, nos vamos a sorprender, dentro de poco de esto, no me adelanto a los hechos, pero en el corazón, algo me dice, que vamos a dar buenas sorpresas, nosotros aquí, seremos testigos, de esa sorpresa, vamos a nuestro segundo, corte comercial, y volvemos para, despedir este programa, esquina neutral, estamos en el gimnasio Fight Club, en Lindora, los, el número, y también, las direcciones, para que usted pueda, incorporarse, se los presentamos, a continuación, pausa, no te vayas, ya casi volvemos, de regreso aquí, en esquina neutral, desde el gimnasio, Fight Club, en Lindora, Ernesto, muchísimos planes, y no solo a nivel, de alto rendimiento, sino a nivel, de un gimnasio, para toda la familia, un último mensaje, para los amigos, de esquina neutral, bueno, bueno, gracias Lázaro, de verdad, que, que, valoramos muchísimo, todo este apoyo, que vos das al boxeo, yo creo que, en Costa Rica, hay una gran afición, boxística, creo que es importante, que las entidades, que hoy día, están regulando el boxeo, nos unamos, entrenadores, dirigentes, yo creo que aquí, tiene que haber un protagonista, y tiene que ser el boxeador, tenemos que nosotros, los que estamos detrás, organizando, entrenando, tenemos que dejar de ser protagonistas, deberíamos buscar, que los entrenadores, que los boxeadores, sean las figuras, a Costa Rica, le hace falta figura, y eso es lo que estamos trabajando, y esa es nuestra visión, yo invito a todos, los entrenadores, a todos los muchachos, que están en los gimnasios, sudándosela todo el día, invito a los dirigentes, de las diferentes organizaciones, a Cobox, boxeo profesional, a que nos unamos, a que realmente, busquemos una alianza, para que el boxeo, en Costa Rica crezca, créanme que potencial hay, potencial hay muchísimo, para crecer, estamos viendo, a diferentes boxeadores, triunfar, y yo creo que es, es súper importante, que nos dejemos, de cerruchar el piso, y empecemos a trabajar juntos, y bueno, a la gente que nos, que nos escucha, nunca es tarde, para aprender, yo creo que el boxeo, es un deporte muy noble, que te da la oportunidad, de cambiar tu vida, en cualquier momento, y no toma mucho tiempo, si toma mucho esfuerzo, pero no toma mucho tiempo, los invito, a que nos visiten, Fight Club Costa Rica, está haciendo, un gran esfuerzo, para que ustedes, tengan comodidad, para que ustedes, tengan la mejor formación, técnica, y táctica, en lo que es el boxeo, acérquense con nosotros, y van a encontrar, un lugar especial realmente, Ernesto, de verdad, que un gusto, haber estado por acá, contigo, y vamos a estar muy pendientes, acá del trabajo, en el gimnasio Fight Club, me quedo con el mensaje de Ernesto, hagamos unión, en la unión, está la fuerza, las gracias a Jorge Pinto, y a mi equipo de realización, pero sobre todo, a ustedes, que nos honran, siempre con su compañía, volveremos la próxima semana, esto fue Esquina Neutral, desde el gimnasio Fight Club, en Lindora, muchísimas gracias, y a mi equipo de realización,